¡Aquí están los Charly de la Cumbia! ¡Y ahora se viene el amor de Roger! ¡Y esto se llama... ¡Perdita! ¡Aquí están los Charly de la Cumbia! ¡Aquí están los Charly de la Cumbia! ¡Oh! ¡Cuando se viene el amor de Roger! ¡Este es el cielo del Charly de la Cumbia! ¡Este es el cielo del Charly de la Cumbia! ¡Este es el cielo del Charly de la Cumbia! ¡Y nunca jamás! ¡Aquí de amor tendrás! ¡Aquí están los Charly de la Cumbia! Si la llena me voy a dar, si la llena me voy a dar Si la llena me voy a dar, si la llena me voy a dar Si la llena me voy a dar, si la llena me voy a dar, si la llena me voy a dar Si la llena me voy a dar, 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 si la llena me voy a Cuando, 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 cuando Me veo, me veo, me veo, me veo Te mereces, te doy, te doy, te doy Ya nunca, jamás, a tu lado tendrás Hasta que te quede como vos Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré, te daré Y ya me muestro Como te dé ¡Tremendo ácido! ¡Perdida! ¡La U de Gran Ruñez! ¡Ahí! ¡Cordi de la Curia! ¡Ese, ese, ese! ¡Por favor, por favor! ¡Ese, señor Cordi! ¡Cordi! 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 Mja fuerza, fuerza, fuerza Ven Dota el de la naturaleza La humos, años o normadas Que me digas que vea a mirar Que si con otros sabiendo que la quería Que de ella era el mar y nos amaba La verdad es mi mala llenada, cada fin que tiene que irme y yo Y solo me llorará, y llorará, y no todo, todo el día Que no todo, todo el día, que no todo, todo el día Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía Y yo seguía tomando más y más Más y más y más Vamos Roy, feliz cumpleaños papi Vamos Roy, feliz cumpleaños Más y más Más y más Y yo seguía tomando más, que más pez y más dolor Y yo seguía tomando más, que más pez y más dolor Y yo seguía tomando más, que 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 más dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!